Hola a todos, muy bienvenidos, soy Jessica Figueroa, de primer año de bachillerato técnico vocacional en desarrollo de software. En esta ocasión tengo el placer de hablar y presentar un poco sobre la Escuela Osana, un lugar de aprendizaje con base cristiana. Fue creado con fines de ayudar a personas de las comunidades de alrededor de la institución, ensantada. Tenemos el área de Kinder 4 a preparatoria, donde los niños reciben clases desde las 7 de la mañana a 11 de la mañana, donde reciben informática, biblia, lógico, matemático, asamblea, electrocultura, educación física con personal docente altamente calificado. Tenemos el área de primer grado hasta noveno grado, donde el estudiante recibe su materia de informática y en sus diferentes hablas reciben inglés y materia básica. Estudian desde las 7 de la mañana a 12 de mediodía. Estudian que tengan que tener un claro entendeu, si aquello es interesante, Estudian que señora education, abarca hoy, mása tengo 197 CEP puede跟 ering la comida de la mirita de la de la Propola. Esa este una información EL ABUHA, el mayore de la Panaca, y privagos de la Catalan, el abiertere del affectedáse del másünden de su investibilidad comunicarse en A continuación tenemos el área técnica de bachillerato. En esta área los estudiantes demuestran que son capaces de trabajar con excelencia el área de tecnología. El horario de los estudiantes es de 7 de la mañana a 3.45 de la tarde. Donde se desarrolla con el área técnica de desarrollo de software. Donde ellos muestran su capacidad para trabajar en equipo. Y por último tenemos el centro técnico de tercer año de bachillerato. Donde los jóvenes cursan su último año. Donde terminan de formarse en técnico de desarrollo de software. Para seguir estudiando en la universidad o optar por un empleo según su conocimiento. Esto ha sido todo sobre la escuela Osana. Espero que les haya gustado la información. Yo soy Yacina Figueroa y que pasa un buen buen día. ¡Gracias!